Música ¿Qué tal? Me habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, la versión que no cuenta la OTAN sobre el origen del conflicto entre Rusia y Ucrania con Jorge Elbaum, analista internacional y sociólogo, directamente desde Buenos Aires. Música Jorge Elbaum, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Gracias a ti por aceptar la invitación nuevamente. Jorge, como tú sabes, he tenido la oportunidad de cubrir varias guerras. Estamos hablando de que estuve en Bosnia, estuve en Chechenia, estuve en Kosovo, estuve en la invasión de Estados Unidos a Haití, estuve en la guerra del Ecuador con el Perú. Y lo que me puedo haber enseñado, sin ninguna duda, de haber cubierto todas esas historias, es que en la guerra la primera víctima es la verdad. Hasta ahora, desde el punto de vista de medios de comunicación masivos, esos que se ven en el mundo entero, que se ven incluso en la Argentina a través de los medios hegemónicos del Grupo Clarín y La Nación, etc. Hemos escuchado, hemos sido bombardeados por, entre comillas, la verdad de la OTAN. Por favor, para que el público pueda tener, ser ecuánime, cuéntanos de manera resumida cuál es la verdad que presenta Rusia, la OTAN, la nada. Y si lo tratamos de sintetizar, empezar después de la caída de la Unión Soviética. Bueno, lo primero que me parece, en orden de importancia, Jorge, que hay que marcar, que esta guerra empezó el 2 de mayo del 2014, con una masacre en la cual murieron 47 personas en Odessa. Luego que salían un grupo de ultras neonazis de un partido de fútbol, se encontraron con un festival que se recordaba, es típico de Ucrania y la Unión Soviética, la semana de mayo, que va del 1 de mayo, día del trabajador, al 7 de mayo, día de la victoria de la Gran Guerra Patria, se hace la semana de mayo. Salían estos hooligans de un partido de fútbol, se encontraron con quienes estaban celebrando el día del trabajo, los persiguieron, estos se refugiaron en el Palacio de los Sindicatos, los quemaron vivos y murieron 47 personas. Esas 47 personas eran, la mayoría de ellas, rusohablantes, 20% de la población de Ucrania aproximadamente, y ese es el inicio de un proceso que en Odessa, en Crimea y en el este de Ucrania, zona que se llama Donbass, en el Donbass, empezó una guerra civil, una guerra civil indudable que se llevó desde ese 2014 hasta febrero de este año aproximadamente 15.000 vidas, obviamente, en el marco de investigaciones realizadas incluso por la Unión Europea, no sé de esas 15.000. Me interrumpiste allí también, Jorge, porque hay una documental hecha por una periodista francesa en donde entra, como tú dices, en la región este de Ucrania y registra con video, es decir, esto está disponible por todos los medios, en donde se ve exactamente el mismo tipo de imágenes que estamos siendo bombardeados ahora de que vive la población civil de Ucrania y de Kiev, esta población de Donbass completamente bombardeada bombardeada y directamente afectada por un bombardeo, tanto es así, en donde la gente se tiene que refugiar en refugios para los ataques estos de misiles, donde muere cantidad de gente, donde pasan condiciones miserables y como tú dices, y eso pasó durante años, es decir, acá hubo un ataque que yo no sé tú, pero yo personalmente jamás lo vi en los medios de comunicación masivos, el sufrimiento que durante 8 años vivió esa parte de los, como tú dices, de los ucranianos... Rusohablantes, rusohablantes, son los que... en Ucrania se hablan 4 idiomas, el 50-60% habla ucraniano, que es muy parecido al ruso, se escribe igual, con caracteres irílicos, 20% habla ruso y hay idiomas muy pequeños, el húngaro, el cariaíta, etcétera, etcétera. Pero esta persecución no fue solamente en términos militares, fue en términos religiosos, se prohibió la iglesia ortodoxa rusa, se sacó como idioma oficial el ruso, las escuelas en ruso en Ucrania a partir del 2014 fueron prohibidas, hubo un proceso de limpieza étnica que efectivamente fue silenciado en Occidente por una razón muy clara, porque esto fue financiado desde el llamado Maidán por la OTAN. ¿Cómo fue financiado? Nada más ni nada menos, y están los documentos en YouTube, en todos lados, de los militares marines que fueron a entrenar a Ucrania a los grupos neonazis, entre ellos los batallones AIDAR, Azov, etcétera, entrenamiento que además, para que ustedes tengan una idea de la gravedad, los propios marines norteamericanos decían que no se sentían cómodos porque estaban entrenando a nazis, a neonazis y a nazis. Entonces, ¿qué pasó? Se suspendió el entrenamiento por un año, por decisión del Departamento de Estado, pero las presiones, obviamente, para lograr que Ucrania se constituya en un territorio de avanzada de la OTAN contra Rusia, lograron que vuelvan al entrenamiento en el año 2018. Entonces, ¿qué tenemos acá desde la Segunda Guerra Mundial? Y ahí empiezo a contestar tu pregunta, Jorge, inicial. Lo que tenemos es que, luego de la Primera Guerra Mundial, hubo un grupo nacionalista ucraniano que pretendió la independencia. Ese grupo nacionalista refugió a lo que se llamaba los rusos blancos, es decir, aquellos que estaban contra la Unión Soviética en el año 17, 18, 19. La Unión Soviética conquistó ese territorio, desplazó a esos ucranianos blancos, cosacos, profundamente antisemitas, etc. Y esos son los que se unieron a las tropas nazis 20 años después, en el 41, cuando, 30 años después, cuando la Alemania nazi entra a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja en 1941. Lo explico, los alemanes invaden la Unión Soviética, el límite con el sur de Alemania es Ucrania, digamos, entran también por ahí y los representantes del nacionalismo de derecha ucraniano se suman a las tropas nazis, incluso construyendo un batallón dentro de las SS. Uno de los líderes, el máximo líder de esos batallones era Stepan Bandera. Stepan Bandera, a quien el gobierno de Ucrania en el 2016 nombra prócer nacional. Entonces, para que ustedes tengan una idea, es lo siguiente. Tenemos a un golpe de Estado en el 2014 que se llama Maidán, que fue un golpe de Estado, que empieza... A Víctor y a Víctor y a Víctor y a Víctor y a Víctor. Víctor y a Víctor y a Víctor y a Víctor. Con signos nazis, como el batallón a Sov, hoy es parte del ejército ucraniano. Entonces, Rusia, ¿qué ve? Uno, están matando a los rusohablantes. Dos, están blandiendo las banderas de aquellos derrotados en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, que son los responsables del asesinato de 28 millones de soviéticos que son los rusos en ese momento rusos hoy. Tercero, nombran como héroes nacionales a oficiales de la CSS, proscriben a la ortodoxia rusa. Deja de ser una religión que era históricamente del Estado ucraniano. Recordemos también que Rusia nace en Kiev. El primer Estado ruso conocido del siglo IX se llama Rus de Kiev. Ahí nace Rusia. No estamos hablando... Se traslada a la capital de Rusia, de Kiev, a Moscú por las invasiones bárbaras en el siglo XI. O sea, el grado de cercanía y se supone de fraternidad hace que estos desafíos, las matanzas de rusos, la reivindicación de los nazis, la prohibición de la iglesia ortodoxa rusa, la prohibición del ruso como lenguaje oficial de Ucrania, y obviamente, lo más importante de todo, que lo dejo para el final, la OTAN como posibilidad en la frontera con Rusia, cinco minutos de misil de Moscú, implica algún antecedente histórico que realmente hace entendible lo que está pasando. Entonces, ante ese panorama, sale el presidente Putin y dice vamos a negociar de que se compromete por escrito Ucrania a ser un territorio neutral que reconoce a Crimea como un territorio ruso que le da entonces el reconocimiento a estas dos provincias, las repúblicas del Este y del Donbass, y sin embargo, no tiene éxito. Y allí sigue hacia adelante. Pero te quiero hacer una pequeña pregunta. Y todo esto que estamos hablando, es decir, lo único que me falta agregar es que, por ejemplo, este Zelensky, el presidente, que ahora lo han decidido que es un héroe y aparece en todos los congresos de Estados Unidos, de Inglaterra, y habla en Alemania, es un tipo que aparece en los Panama Papers y en los Pandora Papers como hombre que tiene de dudosa reputación, conexión con Rusia, o Rusia, perdón, con la mafia ucraniana. Entonces, la pregunta sencilla, pero que es difícil que me contesten. ¿Cómo todo esto que estamos hablando ha sido ocultado a la opinión pública mundial? ¿Quién está, o supuestamente, está detrás? ¿Y por qué mantener en la ignorancia a la mayoría del mundo que pueda saber cómo es que está pasando todo esto? Bueno, el orden, el actual orden mundial, Jorge, requiere que haya un solo gran jugador, le hace Estados Unidos. Entonces, para que haya un gran jugador solo, único, no puede haber otros jugadores, no puede existir una multipolaridad y menos una tripolaridad de grandes jugadores como Estados Unidos, Rusia y China. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Como el dueño de la OTAN trata de influir en Ucrania fuertemente de distintas maneras. Hay infinidad de documentos. Incluso, recientemente, un coronel, un asesor de seguridad de Trump, lo dijo claramente. Hace 15 años nos viene avisando Putin de que no se puede pasar sistemáticamente integrar a la OTAN más países. Ahora, los medios de comunicación articulados fuertemente en una lógica que yo llamo del Pentágono y de Hollywood y van de la mano, construyen un acontecimiento para invisibilizar algunas tragedias humanas, algunas guerras y sobre representar, como en este caso, otras. Es decir, solamente Estados Unidos, el mensaje de los medios es muy claro, solamente Estados Unidos tiene derecho a intervenir donde quiera, y a defender su seguridad. No hay ningún otro país que tenga el mismo derecho que Estados Unidos. No se lo vamos a permitir. Por lo tanto, es un crimen contra la humanidad que Putin haya decidido, el Kremlin, las Fuerzas Armadas Rusas, decidir algo que venían pidiéndose mucho. Hay un dato clave del nacimiento de la implosión de la Unión Soviética. En los años 90, Borbachev se junta con Kohl, el entonces canciller alemán, y hay un compromiso de que la Alemania Oriental, que se integraba a la Alemania federal, iba a ser el último avance de la OTAN hacia el este. De hecho, los documentos que yo cito en algunas notas en el cohete de la luna, como por ejemplo la mano que mece la cuna, y que son de público acceso en los archivos nacionales de los Estados Unidos, el compromiso es ni una pulgada más nos movemos nosotros, dice el jefe del Departamento de Estado a Borbachev de Alemania. Sin embargo, desde ese momento hasta hoy hay 14 países nuevos más hacia el este que han formado parte de la OTAN. Ahora, la OTAN tendría que haber desaparecido cuando desapareció el Pacto de Varsovia. Su no desaparición, como bien dice Putin, y hay que subrayarlo, demuestra que el problema no era ideológico ni era la Unión Soviética. El problema es Rusia. Porque si no fuese Rusia no tendría sentido cuando encima hay un tema de integración de seguridad europea, hay tratados como el Tratado de París y Roma, hay acuerdos energéticos poderosísimos entre Rusia y Alemania, entre Rusia y Europa Occidental. Hoy por hoy Rusia antes de esta intervención militar proveía el 40% de todo el gas de Europa Occidental, casi el 20% del petróleo, etc. Es decir, que el problema realmente es un problema como dijo Hillary Clinton hace 20 años, no puede ser que un país como Rusia tenga todo ese territorio para ellos solos. Jorge, ganadores y perdedores, hay prácticamente consenso en la mayoría de nacionalistas que acá están perdiendo Europa, que estaría ganando Rusia y estaría ganando China y hay distintas opciones de dónde queda Estados Unidos con todo este conflicto, pero tú has mencionado también que esto marca un momento histórico, que esto es el fin del mundo unipolar ese que se pasó desde la caída de la Unión Soviética y estamos en un mundo multipolar. Desarrollenos ganadores, perdedores y el nuevo orden mundial. Por favor. Sí, indudablemente lo que ha sucedido aquí es que Rusia ha trazado una línea, ¿no? Ha trazado una línea de que ya no iba a soportar aquello que efectivamente venía soportando en el marco de cierta debilidad producto de la disolución de la Unión Soviética. La verdad es que en los últimos 20 años Rusia en el marco de un proyecto de revitalización que incluye aspectos simbólicos, espirituales, reivindicación del espíritu ruso, de la historia nacional, etcétera, pero también militares y económicos ha logrado en todo caso recuperarse de esa autoestima destruida que significó la disolución de la Unión Soviética. Bueno, esa recuperación se pone en juego en este momento pero, y esto es clave, en alianza indudable con la República Popular China. Yo creo que esto no podría haber sucedido si no hay un acuerdo tácito que queda evidenciado en el rol ocupado por China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde se ha obtenido, se abstuvo de condenar a el único integrante que no es Rusia. Recordemos que el Consejo de Seguridad lo componen los ganadores de la Segunda Guerra Mundial más unos que van transitando pero que no tienen derecho a veto. Bueno, en este caso China se abstuvo de condenar a Rusia en el marco de esta intervención militar y muestra a las claras un corrimiento que ya venían mostrando incluso los analistas más conservadores de los Estados Unidos. El corrimiento de la economía y la geopolítica mundial del atlantismo hacia el sudeste asiático. Hoy por hoy casi el 75% de todo el comercio mundial pasa por el sudeste asiático que no es solamente China que es China, Vietnam, Indonesia, es decir, hay Japón incluso, etcétera que constituyen un centro de la producción mundial. Bueno, esta implicancia que es económica y geopolítica y geoestratégica empieza a mostrarse con evidencia a partir de este conflicto armado en Ucrania. Definitivamente Estados Unidos ve que el tema del petróleo y el tema de los recursos naturales de la energía es fundamental y sale a golpear otras puertas que había prácticamente cerrado de importazo y sale a acercarse a Irán a Arabia Saudita pero prácticamente deja anonadado a todo el mundo en América Latina que se toma un avión y va un representante del Departamento de Estado a sentarse en el Palacio de Miraflores con Venezuela. Es el mismo país que le ha aplicado las sanciones más duras que ha asfixiado que no le ha permitido utilizar el sistema SWIFT de pagos y de recibir que no le ha permitido comprar vacunas en la pandemia del COVID que no le ha permitido comprar comida y se ha generado un éxodo de refugiados de 4 millones de venezolanos como producto de esa asfixia y se sienta a negociar la posibilidad del petróleo. Cuéntanos cómo has visto tú ese episodio. Demuestra sobre todo un desprestigio muy fuerte de Estados Unidos en relación en el concierto internacional. Es decir, los enemigos de Estados Unidos por supuesto no son enemigos de índole política estaba claro históricamente pero siempre han pretendido demostrar que sus alianzas estaban atravesadas por la palabra democracia. Cuando uno les preguntaba sobre la Arabia Saudita empezaban a titubear por supuesto. Es claro de que el rol de Estados Unidos es un rol imperial y pretende seguir siéndolo en unicidad. Y lo que se está mostrando ya desde hace mucho tiempo desde una perspectiva más económica en el caso de Chile de China y de una perspectiva más geostratégico militar en el caso de Rusia es que estos dos últimos actores empiezan a desafiar y a voltear este principio del fin de la historia que Fukuyama había anunciado en los años 90 y que nos decía que de ese momento iba a venir un consenso de Washington continuo de neoliberalismo por mil años. Bueno, todos los que han soñado como en algún momento Hitler un siglo atrás con imperios de mil años no duran mucho en sus previsiones y estamos viendo de alguna manera la complejización si se quiere del orden mundial y el hecho de que un actor se ha revelado en este caso el Kremlin ante las reglas del juego impuestas desde hace 30 años por Washington. Visto esto desde América Latina Doña María y Don José que nos está viendo le preguntan uno al otro y a mí qué viejo o a mí qué vieja qué le decimos? Que para América Latina hay dos grandes posibilidades la integración regional y la multipolaridad nosotros como América Latina tenemos que relacionarnos de igual manera con todo el mundo buscando la paz este es un territorio de paz pero no se nos puede imponer como se nos ha impuesto en el último siglo que tenemos que someternos a la voluntad de Estados Unidos y de ser su patio trasero en la medida que haya más jugadores hay más posibilidades de diversificar los vínculos y de tener más autonomía en relación a nuestras soberanías de nuestro continente de América Latina ahora tú también sabes que James Monroe en 1823 dicta la doctrina Monroe que dice América por refiriéndose al continente americano dice América para los estadounidenses en inglés le dice América for the Americas porque así se llaman ellos mismos sigue repitiendo en el 2019 yo he tenido la oportunidad de estar en Naciones Unidas cuando el presidente Trump da su discurso frente a toda la audiencia de la Asamblea General y dice la doctrina Monroe está vivita y coleando entonces a la llegada de esos actores que tú haces referencia en nuestra América Latina decimos tanto China a través de inversiones como Rusia también a través de inversiones y apoyo ¿cómo es esto? estamos viviendo una pulseada en donde Estados Unidos está viendo que se le que se le está lloviendo el rancho si se les va de las manos es un proceso de transición no podemos decir Jorge cuánto va a durar pero indudablemente el grado de autonomía que tiene América Latina comparado con el que tenía 50 años atrás es mayor es decir hace 50 años América Latina no tenía la posibilidad de vincularse con China hoy la tiene es el máximo de inversión en América Latina hay desarrollos de joint venture incluso en empresas en pequeñas y medianas empresas esto es imparable porque obviamente no es solamente en América Latina sino que es en el sudeste asiático y en África e incluso en Europa es decir lo que hoy es la segunda economía del mundo que es China entrelazada y en defensa mutua con Rusia supone un desafío para un modelo que desde hace bastante tiempo pero ahora más claramente empieza a mostrar su debilidad y yo vuelvo a través al tema clave porque definitivamente Malcolm X un líder de los derechos civiles de los Estados Unidos de la República de Martin Luther King tiene una frase que dice que los medios de comunicación o la prensa es el arma más poderosa del mundo porque es capaz de hacer al culpable inocente y al inocente culpable y dice Malcolm X y eso es poder porque manipula las mentes de las masas como este mundo unipolar de las comunicaciones que vemos en nuestra América Latina con estos grandes grupos económicos estamos habiendo como decimos el grupo Carin la Nación o Globo en Brasil el comercio en el Perú estamos hablando de Azteca y México con lo suyo ¿cómo esto puede cambiar y que la audiencia tenga la otra cara de la morena y se pueda en todo caso contrapesar este discurso unipolar para como dice Malcolm X manipular las mentes de las masas ¿cómo te parece que podría cambiar? ahí hay un desafío enorme que creo que hay como dos jugadas posibles digamos una por arriba y otra por abajo por arriba creo que los estados sobre todo aquellos estados progresistas y pienso en muchos en América Latina que han logrado imprimirle una orientación más democrática a sus sociedades y menos oligárquica tienen la obligación de regular los monopolios no puede ser que en Europa en Estados Unidos se regulen los monopolios y no en nuestros países hay que regular los monopolios mediáticos hay que luchar contra las voces únicas hay que incluso en el mejor de los casos ser liberal escuchar la pluralidad abrir el juego y que no haya control de únicas voces ni censuras porque estamos viendo también lógicas de censura al prohibirnos por ejemplo escuchar RT Russia TV etc. en nuestro continente entonces digo una por arriba y otra por abajo tenemos herramientas hoy por hoy o potenciales herramientas en las redes sociales o en la configuración de portales de canales etc. que habrá que sacarle el jugo y apropiarnos en todo caso de esas herramientas para vaciar aquellos que pretenden hacer de la comunicación un negocio cuando la comunicación se transforma únicamente en un negocio para intereses corporativos deja de ser comunicación para transformarse en propaganda nuestra obligación en todo caso como comunicadores periodistas intelectuales es dar la pelea contra el sentido único y tratar de generar conciencia crítica es decir que la gente tenga herramientas para poder defenderse frente a la mentira la falsedad la simulación que ronda con mucha asiduidad y la impostura también y la opinología de los que no saben de qué hablan que ronda lamentablemente el mundo del periodismo en la actualidad por último Jorge ¿cuánto dura este conflicto? hay tres escenarios leía a los hay tres escenarios uno que dura uno o dos meses esperemos que sea ese el escenario de menos intensidad un segundo que va para seis meses y el tercero que ni lo quiero nombrar porque implica obviamente una conflagración nuclear Jorge Elba muchísimas gracias por estar con nosotros no, gracias a vos Jorge un gusto y el tercero y el tercero